Hola, soy Nacho Vigalondo, director de Extraterrestre, y quería aprovechar esta ocasión para recomendaros el libro Otra Dimensión, de Grace Morales. Una de las cosas más divertidas que he leído en mi vida, y a la vez impactantes por la exhibición que se produce párrafo a párrafo de un profundo asco por la mediocridad española. No se lo pierdan. Editorial Mundo Bruto, de verdad.